Más de mil millones de personas tendrán que dedicarse a aprender muy rápidamente antes de los próximos 10 años, es decir, a partir de ahora. Son las cifras que el Foro Económico Mundial nos comparte. Hay algo que se llama la clase inútil, la clase irrelevante, que será en la clase en que nosotros nos convirtamos si decidimos no aprender. ¿Por qué? Viene la automatización, ya está la automatización, ya apareció la inteligencia artificial. Muchísimos empleos han de desaparecer, es más, antes de los próximos 10 años aparecerán empleos que ni siquiera nosotros imaginamos. ¿Estás aprendiendo a la velocidad que este mundo te exige o te estás quedando obsoleto? Te invito a este webinar donde te voy a compartir cuatro poderosas estrategias de aprendizaje.